El ejercicio de dos claves de sol, 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 con par de 4x4. Cada tiempo una negra, 1, 2, 3 y 4. Sol, si, re, sol, arpegio de sol. Notas redondas que duran 4 tiempos. Este es un sol, 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 octava con la mano derecha, y sol, dos octavas sobre el sol de la mano izquierda. Aquí hace una escala, sol, la, si, do, re. Y notas negras, notas blancas que duran 2 tiempos cada una, 2 y 2, 4. Con par de repetición, venimos aquí y volvemos aquí, al principio. Y aquí igual, con par de repetición y se repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compases se repiten, y 8 compases que se repiten. Ejercicio explicado. Los dedos, aquí se ve, 1, 2, 3, 5, sol, si, re, sol, re. Y va cambiando de dedos, y aquí se ven los dedos. ¿Qué hay que poner? ¿Qué hay que poner?